De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, a ver, damos vuelta el mes de agosto. Evidentemente vamos a ver en unos pocos días la cifra que va a dar cuenta de lo que fue la inflación y el salto inflacionario del mes de agosto, producto en gran parte de la devaluación del tipo de cambio oficial que dispuso el gobierno justo después del resultado sorpresivo de las elecciones primarias y que si uno mira el resultado, el dólar blue a lo largo del mes de agosto subió un 33%, 33% pegó el salto, la devaluación del tipo de cambio oficial había sido del 20% y el dólar contado con liqui, que es el que usan las empresas, un 40%. Como ancla lo que estuvo tratando de hacer el gobierno todo este tiempo, Sergio Massa, es intervenir en el dólar MEP, que es el dólar que los que no están inhabilitados por alguna razón pueden comprar a través de operaciones de home banking, comprando en pesos títulos que cotizan en dólares y vendiendo al día siguiente, el parking es muy chiquito, se puede vender al día siguiente y eso se incorpora a tu cuenta si tenés una cuenta en dólares. Entonces, fíjate cómo una devaluación oficial del 20% disparó una soga del blue del 30%. Eso, por supuesto, que mete mucha presión sobre los precios del mes de agosto, sumado a lo que venimos hablando, que es el efecto del salto del precio de la carne, que tiene que ver con que venía parado hace muchos meses, tiene otras cuestiones que explican, pero que pega un salto enorme también el precio de la carne este mes y que lo vamos a ver reflejado con un número que le va a poner 3, 4 puntos a la inflación del mes de agosto. En este contexto, lo que decidió Sergio Massa es congelar algunos precios de la economía. Al congelamiento que había anunciado de la medicina prepaga, congelar por 2, 3 meses en algunos casos. Al congelamiento de la medicina prepaga que, atención con eso porque hay una rebelión de parte de las empresas de medicina prepaga que, como no salió publicada la resolución, decidieron que van a aplicar igual el incremento del 7% que estaba previsto para este mes y, de hecho, como hoy es primero de septiembre, ya están sacando las nuevas facturas con el incremento del 7%. Pero a ese congelamiento y al de las naftas, lo que pasa es que el de las naftas se da después de un mes, agosto, en el que hubo dos subas superiores al 15% acumuladas. Pero bueno, sumado a eso, lo que venía ocurriendo es una especie de indexación automática del precio del transporte público, área metropolitana, colectivos y trenes, venían subiendo siempre en función de la inflación del mes anterior. Tocaba ahora un ajuste de un poquito más del 6% y ese fue el que suspendió el Ministro de Economía, que está evaluando también suspender lo que tiene que ver con la quita o la suba de las tarifas de servicios públicos que le viene exigiendo el Fondo Monetario. Hay que ver porque la relación con, y el propio equipo económico lo admite, la relación con el fondo se está tensando porque después de que el fondo aprobara el desembolso, exigiendo a cambio la devaluación, bueno, está mirando y dice, che, pero no te podés ir de las metas del déficit. Y muchas de las cuestiones que viene anunciando el gobierno, que tienen que ver con el bono a jubilados y pensionados, el bono a los trabajadores estatales, ayer el previaje 5, etcétera. Bueno, son medidas que tienen costo fiscal, con lo cual en un contexto electoral y además lo mismo, el fondo le había dicho profundizá la quita de subsidios a los servicios públicos y bueno, ahora tienen que tomar una decisión de qué van a hacer con eso. Mazan una apuesta electoral tratando de absorber el número del mes de agosto que se va a conocer los primeros días de septiembre y buscando que el número de septiembre, que se va a conocer en octubre, ya días antes de la primera ronda electoral del 22 de octubre, bueno, sea un poco más, bueno, va a tener que ser porque no va a tener el impacto de la devaluación, salvo que ocurra algo del todo inesperado, pero que bueno, que no sea tan alto como el número que se espera para el mes de agosto, que es de dos dígitos. Mazan que ahora, en búsqueda de algún discurso de campaña, lo que dice es el año que viene va a ser mucho mejor. De hecho, ayer, Juliano, el ministro de transporte, cuando anunciaba que congelaba el precio, que no iba a haber suba de transporte en el área metropolitana, tampoco en la provincia de Buenos Aires, se sumó a eso Kicillof por 90 días también, dijo, bueno, hay que esperar que entre la cosecha fina y que empecemos a exportar energía, diciendo que bueno, cuando vuelva a haber dólares y se recupere el Banco Central del efecto de la sequía, entre otras cuestiones, las cosas van a cambiar. Un Sergio Massa que además, claramente, y en esto se han elegido mutuamente, se han elegido con Javier Milei como contendientes, ¿no? Terminó el escrutinio definitivo, achicó un poco la distancia entre Massa y Javier Milei, quedó en 600.000 votos, Massa quedó como individualmente el candidato más votado, primero Milei, por supuesto, que quedó a penitas por debajo del 30% de los votos en el escrutinio definitivo. Va a haber debate electoral, ayer lo anunció la Cámara Nacional Electoral, eso es por ley, hay dos debates, en el mes de octubre, el primero y el 8 de octubre, el primero en Santiago del Estero, el otro en la Facultad de Derecho, va a ser interesante, y decía, se eligen mutuamente como contendientes buscando borrar del mapa Patricia Bullrich, que ayer hizo una aparición rarísima, o sea, se entiende, porque lo hace buscando un referente económico de peso que discute con Javier Milei, presentó, ella fue a Córdoba, ella fue a la Fundación Mediterránea, y en el medio de una presentación en la que se veían pasar los nombres de las empresas que financian los estudios de la Fundación Mediterránea, aparecía la presentación, yo nunca vi una presentación de una fórmula, o digamos, Patricia Bullrich diciendo, Carlos Melconian va a ser mi ministro de Economía, auspiciada por las empresas, y en este caso eran las empresas que sostienen la Fundación Mediterránea y los equipos que hoy conduce Melconian. Pero bueno, el eje Melconian ahí, que tiene una personalidad arrolladora, es un riesgo, me parece eso, para Patricia Bullrich, que asumiendo su debilidad en temas económicos, lo propone a Melconian como interlocutor, de hecho, Milei dijo, yo discuto con candidatos a presidente, no voy a discutir con Melconian, y Melconian diciendo, tengo un plan, tenemos un plan, y este plan es asible, dijo, asible pensando en un asible con H, no asible agarrable, pero dijo, bueno, estoy inventando una palabra, quiso decir, tiene sentido común, se puede implementar, no como las ideas de Javier Milei, que no se pueden implementar, este es el argumento, con un Milei que insiste que es posible dolarizar, y Melconian que sale a discutirle ahí intentando darle fortaleza a la candidata, que en un punto, obviamente, Massa quedó súper complicado, porque después tuvo que devaluar, y es ministro de Economía, y lleva un año en ese cargo, y hay más de 100% de inflación, entre otros problemas en la economía, pero en términos de dónde pararse, la más incómoda era Patricia Bullrich, y busca de la mano de Melconian salir de esa situación, y tratar de entrar en la discusión para la primera vuelta electoral del 22 de octubre.